El último fin de semana, Machu Picchu ha vuelto a abrir sus puertas al público esta mañana luego de permanecer cerrado por más de tres semanas. La unidad de gestión de Machu Picchu tomó esta decisión con la finalidad de retomar las actividades turísticas, garantizando la seguridad y el traslado tanto de turistas nacionales como extranjeros. Decenas de visitantes ya se encuentran en la ciudad de la Incaica, disfrutando entusiasmados con conocer al fin la maravilla del mundo. Vamos a escuchar las declaraciones. Adelante. Pues venimos de España, que somos un... bueno, he venido que celebramos la boda con mi mujer que está aquí de Trujillo y ya hemos aprovechado y hemos venido un grupo de españoles y estábamos visitando Perú y teníamos que venir a Machu Picchu, por supuesto. ¿De dónde viene usted? Buenos días, soy de la Italia. ¿Ah, Italia? Sí. Felizmente se ha abierto ya Machu Picchu para poder ingresar. Sí, sí, con mucha fortuna, suerte. Con mucha suerte, Amelio. Con mucha suerte, sí. Con toda su familia. Sí, todos, eso es, unos niños. Nos vamos de inmediato en vivo al Cusco con nuestro corresponsal Raúl Cabrera, quien tiene esta buena noticia porque recordemos que cada día de cierre de Machu Picchu significaba pérdidas millonarias de 2.5 millones de soles. Cuéntanos, Raúl, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eli. Efectivamente, el día de hoy oficialmente se abrió las puertas de Machu Picchu, de la yacta de Machu Picchu. En las horas de la mañana estuvimos en la estación de Ollantaytambo, donde varios trenes, en todo caso, salieron hacia Machu Picchu para que los turistas puedan ingresar a la yacta. Hay que recordar que desde el pasado 20 de enero estuvo cerrado por las protestas sociales. La directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco ha manifestado que hay compromiso de las autoridades, también de los dirigentes de las organizaciones sociales, de no intentar bloquear estas vías. Sin embargo, nosotros estamos acá con el señor Marco Ochoa, quien es presidente de la Asociación de Agencias de Turismo de Cusco. Aquí le vamos a preguntar sobre su opinión, señor Marco. Finalmente se está aperturando la yacta de Machu Picchu. Sí, muy buenos días. Gracias por esta oportunidad. En efecto, el día de hoy nos sentimos plenamente satisfechos por la reapertura de Machu Picchu. Machu Picchu es el icono turístico del Cusco, del Perú y que tiene una repercusión a nivel internacional. De modo que el haber tenido cerrado Machu Picchu era una seria preocupación que hoy llegó a su fin y por fin se ha aperturado Machu Picchu para las visitas turísticas. Pero entendemos que todavía se va a retrasar la reactivación, no es inmediata en el sector turismo. Naturalmente que la reactivación es todo un proceso, pero para esto, previamente, en lo que tenemos que trabajar es en la pacificación. Y la pacificación no es un asunto solamente que concierne al gobierno ejecutivo o al gobierno central. Es también compromiso de las autoridades locales. En este caso se ha trabajado desde la unidad de gestión de Machu Picchu, la UGM, en la cual tiene su asiento principal el gobierno regional. Pero también va acompañado con los alcaldes de las municipalidades de Ollantaytambo, Machu Picchu y la Cámara de Comercio. Algunas representaciones gremiales y del sector social también, quienes se han comprometido a garantizar un estado de tranquilidad y paz para el desarrollo de las actividades turísticas. Eli, si tenemos alguna pregunta, por favor. Claro que sí. Bueno, es una excelente noticia lo que está ocurriendo en Machu Picchu, la reapertura. ¿Y esto qué va a significar en términos económicos y también cómo van a regresar, en qué porcentaje los turistas en los próximos meses? ¿Cuál es la proyección? Señor Marco, ¿cuál es la proyección del retorno de los turistas y qué significa el retorno en el tema económico? Bueno, definitivamente la ciudad del Cusco, que está dependiente de la actividad turística y la actividad turística de Machu Picchu, es importantísima. Mire usted, antes de la pandemia, el arribo de turistas, o vamos a hablar más bien del PEA, que ocupaba la actividad turística, llegaba a unos 460.000 puestos de trabajo. Después de la pandemia, que no nos habíamos recuperado, llegamos a 220.000. En este inicio, de diciembre a enero, esos puestos de trabajo estaban en riesgo de perderse, porque muchas empresas han vuelto a cerrar. De modo que ese es el nivel de puestos de trabajo que se han perdido. Pero el impacto de todo este problema sociopolítico no solo se mide en términos cuantitativos, en términos económicos, también se mide en términos cualitativos, en términos de la reputación del destino. Y esta reputación del destino Perú y del destino Cusco han sido cedamente dañados, sobre el cual tenemos que trabajar. Por eso es importante, primero la pacificación y después una seria campaña, acompañado de PROM Perú, para promover que este es un destino seguro y que el turista que visite no tendrá problemas de movilizarse y desarrollar su actividad con normalidad. Perfecto, era el señor Marco Ochoa, en todo caso de la Asociación de Agencias de Turismo de Cusco, que nos da la impresión sobre la reapertura de la yacta de Machu Picchu. Eli, si tenemos alguna pregunta, por favor. Todo muy claro, excelente análisis de tu entrevistado, porque es importante arreglar, solucionar la imagen del Perú en el extranjero, para que los turistas apuesten por venir a visitar el Cusco, que es maravilloso. Muchas gracias por tu reporte, muy amable Raúl Cabrera. Seguimos con más información, porque en Tacna ha pasado...